Ustedes no se mean, no se mean. Nos vamos a comerciales. Sí, con comerciales. Hay algo pendiente. Y ustedes no se van a perder los orcitos. Yo tengo para el desafío de ellos dos fusionar esto. ¿Cómo lo fusionamos? Metemos la pinza acá adentro. Así. Y así después le sacamos los pelitos. Pero qué nivel. Y no, están las reglas para eso, por favor. Por favor, a sus lugares, señores. Ustedes dijeron que aceptaban el duelo. Medidas de seguridad primordial en este programa. Ahora sí, quiero ver qué es lo que va a pasar. Voy a aclarar algo. Esta prueba yo la hacía cuando tenía 19 años. Ahora tengo 30. Ahora tiene 30. A ver si Ana. Así que ahora lo quiero ver en acción. ¿Será que Iván se acuerda de su época de gladiador? Yo no sé, Anita. Pero por los pelitos de Camus se nota que tiene 30 años. Póngase, por favor, el Ardés. Se están colocando los chicos ya mismo. Todos los elementos necesarios. Mire cómo se lanza acá. Ya casi ni le entra, Iván. Ya ni sabe cómo ponérselo. No, Iván. No nos deje mal. Ahí están colocando los jueces. Todo lo necesario para la... Para poder guardar la seguridad de los chicos. Pese a que vamos a jugar y nos vamos a divertir. Siempre tienen que estar seguros. Algo que quiera decir antes. Para Camus. ¡No tengo miedo! A mí me parece que sí tiene miedo. Iván. Volviendo a ser un gladiador. Recordando sus épocas. Vamos a ver quién es el que va a ganar. ¿Qué pasa? El señor juez me está apretando muy fuerte. Iván, ¿a usted no le da miedo la trayectoria que ha tenido como gladiador? ¿Vamos? No, la verdad yo lo respeto mucho como competidor, pero ya pasó, digamos, ¿no? O sea, ahorita ni con Linda puede aceptarlo. ¿Qué va a querer aceptar una competencia? Anita. ¡El telecoma, el telecoma! ¡El telecoma, el telecoma! No, no, no. Pero que esto no se quede así. Porque Camus dice que es tricampeón y lo va a demostrar hoy día. ¿O no? Así es, Graciela. Todavía me puedo mover muy bien. Soy un gladiador de tomo y lomo. ¡Listo! ¡Atentos, atentos todos! Ya están en sus posiciones. Enganchado, Camus, por favor. ¡En posición! ¡Atentos, atentos! ¡Venga, Graciela, conmigo! Les damos espacio a los chicos. Y en casa, ¿a quién apoyan? ¡A Iván o a Felipe! ¡Ay, yo mire, comer locoto o depilar pelanderín! ¡No, no, no, no! Anita, quiero preguntarle. ¿Quién cree usted que ganó? ¿Le voy a ser sincera? O sea, creo que Iván, porque ha sido gladiador recién. No, no. Aún hace poco tiempo. Porque es tricampeón, yo creo que Camus va a ganar esta noche. Oiga, lo he visto entrenando. Pero a ver, atentos todos. ¡Felipe versus Iván! ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7, una! ¡Se está adelantando, se está adelantando! ¡Nuestro querido chico Camus se está dejando atrás! ¡Ahí va, señoras y señores! ¡No espera, chico Camus! ¡Ahí va! ¡Y la campana la toca, la toca, la toca, la toca! ¡Epa! ¡Perdió! 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 ¡Perdió por confiar! ¡Déjenme que entiendan! ¡Llegó primero Camus! ¡Miremos, por favor, las imágenes! Él llegó, fue el pie, hecho el canchero, dijo lo espero y me burlo un rato. No se acuerda al cuantito La Niebla y la Tortuga. ¡Y la campana la toca, Iván! ¿Se dio cuenta usted de lo que acaba de hacer? ¿Se dio cuenta? Es que calcule mal, un poco de maravista, no voy a agarrarla bien. Bueno, son cosas del fútbol, ¿eh? Eso le pasa como a los del equipo rojo. Hablan, 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 llegan y se los comen los del equipo maravista. ¡Ay, ay, ay! Ya esto se está pasando, se está pasando a otra cosa. ¡Ah, me tocamos! ¡Venga, venga! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Y usted ahora tiene que cumplir con lo promovido, no, por favor, yo! Yo no quiero cargarme así de esto, ya, Gracela. No, claro que yo puedo, con mucho gusto, pero quiero que se acerque a la cámara, por favor, y muestre su nariz. Ahí, eso, perfecto. ¿Qué? No, increíble. Tengo que hacerlo. Los primeros planos no me favorecen, ¿ah? Quieto. No, esos pelitos blancos de ahí adentro. ¡Ay, no, señor! ¡Ah! Espere, espere. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Ah! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! Creo que le apretó la nariz igual. ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! No puedo, por favor, por favor, de nuevo eso. Porque, a mí, mira que está bajado, y tú no sabes... ¡Este le escoba, te le escoba, te le escoba! ¡Pero le puedo sacar otro, te he quedado con ganas de más! ¡Abra la boca! ¡Ah! ¡Mire, mire! ¡Ah! Vamos a ver si pone peor cara con la pista o con el locoto. ¡Abra la boca! ¡Abra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande la boca! ¡No es linda, Olga! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gabú? ¡No, no, 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 no! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡No, Olga! ¡No! ¡Lo que hace un locoto! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Uy, gán! ¡Le faltó lo puto! ¡Los puto, vito! ¡Mire! ¡Y tú no sabes por qué! ¡Se acaba de salir del estudio en busca de más agua! ¡Y yo que le iba a traer más! ¡Vamos a la paz desde Calle 7, señores! ¡Vamos! ¡Este le escoba, te le escoba! ¡Este le escoba, te le escoba! Mamita, ¿qué está pasando? ¡Y tú no sabes por qué! ¡Mamita, ¿qué está pasando? ¡Y tú no sabes por qué! ¡Estos que estás buscando! ¡Ahí, sí! ¡No, no! ¡Es Telecó, es Telecó! ¡Es Telecó, es Telecó! ¡Es Telecó, es Telecó! ¡Es Telecó! ¡Locoto, Colorado, el tiro! Y la mitad, se comió la mitad y la Sevilla, que la Sevilla es lo peor. ¿Sabe qué? Está corriendo por toda la cancha del canal. ¡Mire! El hombre está desesperado. Yo le digo, no lo podía creer, me asombré. ¡Mire! Le faltó Locoto, se lo prometo. Me quedé con lo último de Locoto. Yo, la verdad, me quedé muy preocupado. ¡Mire la semilla en la cara todavía! El hombre no tenía idea a lo que se estaba metiendo. Yo creo, en ese momento, cuando lo vi, dije, ¡ah, es un experto con el picante! ¡Mire la reacción cuando el picante hace ese efecto! ¡Ay, mira! ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! ¡Como que algo está pasando aquí dentro de mi boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué hice! ¡Ay, ay, ay! ¡Por comedido lo que me está pasando! ¡Mira! ¡Ahí es donde empieza a sentir el picante! ¡Ah! ¡No! ¡Corre a la piscina! ¡Se tomó todo el agua que pudo y ni así alcanzó! ¡Está corriendo por todo el canal! ¡No deja botella de agua suelta! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Fuego esa boca! ¡Mientras se tiene que acomodar la última competencia! ¿Qué dice la gente de este vuelo de baile? ¿Quién estará ganando? ¡Eso yo quiero saber! ¡Mire! ¡No la dice! ¡Tú puedes, Carolina! ¡Eres la mejor! ¡Qué bueno! Y también dice Andrea Herrera, dice... ¡Obvio que ya tienes la mejor bailarina! ¡Siempre! ¡Ay, esto va a estar muy reñido porque las dos son talentosas y hermosas! ¡Tú! ¡Está bien! ¡Volvió! A ver, yo quiero hablar con mis compañeros, por favor, con los gladiadores, porque nadie me avisó. ¡Que el ají no era de utilería! ¡Era de verdad! A ver, ¿usted cree que nosotros cuando hacemos penitencia en Calle 7 ponemos locoto de plástico? A ver, yo pensé que era de utilería, que era de plástico. ¡No! ¿Cómo que ves? ¡Chico, cómo es consciente de lo que hizo! ¡Con un pedacito de eso no le pica la boca! ¡Se comió un locoto entero! ¡Es que a mí me encanta el rocoto! ¡Me encanta el ají! ¡Tráigame más ají! ¡No, ya, ya! ¡Por favor, miren sus ojos! ¡Cómo están de rojo! ¡No, realmente! ¡Lo voy a ayudar porque ha llegado hasta de vestido ya el muchacho! ¡Miren ese cabello! ¡Oye, qué rica está la piscina! ¡Está rica la piscina! ¿Cómo? ¿Le picó la lengua? ¡Buenísimo! ¿Le picó la lengua? ¡Nada! ¡No le picó nada! ¡Se notó! ¡A ver, se notó que me picó algo! ¡No! ¿Y el chapuzón al agua fue porque le hacía calor? ¡No, no fue nada! ¡Miren! ¡La boca! ¡La tiene toda colorada! ¡La tiene rojo! ¡Lo horror! ¡Miren! ¡Ay, qué feo que estoy! ¡Miren la cara de Tatiana! ¡Y la pobre semilla! ¿Dónde termina? ¡La cara de luna! ¡Fue romántico igual o no! ¡Fue romántico! ¡Me encanta cuando empiezo a sentir el efecto! ¡La transformación de Cabo Inglés! ¡Muchas gracias! ¡Estoy para servirles! ¡Pero me encanta el Rocoto! ¡Me encanta la G! ¡Me encanta todo lo que me encanta! ¡Así que qué bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Bueno Rocoto, le digo! ¡Llegó el momento!